¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Yo a modo recordatorio básicamente para decir que estamos a una semana de que termine la temporada actual de salvar el mundo. Cuando termina todo esto sería el miércoles 24 de enero, por lo menos acá en Argentina sí sería miércoles 24 de enero a las 9 de la noche. En España por ejemplo ya sería jueves 25 de enero a la 1 de la mañana. El 24 básicamente se va todo lo que llegó esta temporada, ya sea esta aventura en fiertos fresquitos con el nuevo bioma nevado. También la víspera de Willow Roja, lo que es juguetes inadaptados, Frost Knight también se va, se va la llama navideña, se van todos los objetos del evento que fueron saliendo durante esta temporada y todo esto si es que lo compraron o no lo compraron se reinicia. Así que si todavía no lo compraron aprovechen a comprarlo antes de la próxima semana ya que la próxima semana vamos a tener nuevamente esto en stock. Como ya saben esta temporada fue temporada de tormenta mutante de hielo, durante esta temporada la probabilidad de que salgan pavos o billetes de rayos X en alertas bajó. Pero la próxima temporada que empieza el 24 de enero y dura hasta el 5 de abril aumenta la probabilidad de que salgan pavos o billetes de rayos X en alertas. Además de aumentar la probabilidad de pavos o billetes de rayos X, también vuelven los juegos de guerra y la llama lunar. O sea, los juegos de guerra serían el evento de temporada, así como en esta temporada que se va fue Frost Knight. Bueno, la próxima son los juegos de guerra en el escuante y tormentas. En esta imagen podemos ver resumido todo el contenido que va a regresar durante la próxima temporada. Esta imagen la sacé de mi documento para quien le interese y les dejo un enlace en la descripción. Es un documento de Google Drive. A tener en cuenta que durante la próxima temporada regresan los enemigos de cromo. Estos enemigos que les tenemos que dar el último toque con fuego o hielo. Si no les damos el último toque con eso, quedan tumbados y se vuelven a levantar. De momento no queda del todo claro si la próxima temporada de aventuras va a ser en el bioma de Pradera Plácida o Areal Estallado. En cualquiera de los dos casos, estos biomas ya los jugamos repetidas veces durante los últimos años. Y los aumentos también serían los mismos. Ya cuando cambie la temporada la próxima semana, republico el video que suele publicar siempre cuando empiece una nueva. Y mencionamos el bioma que haya salido y su modificador. En fin, de momento eso sería todo por ahora. Gracias. Gracias.